La Secretaría de Salud de Morelos informó que a la fecha en el estado se han confirmado 1.369 casos de COVID-19, 261 casos activos, 348 como sospechosos y se han registrado hasta el momento 269 defunciones. Los nuevos casos se han presentado en los municipios de Azocheapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Ocuituco, Tlaltizapán, Temixco, Yecapixtla y Zacatepec, entre otros. En tanto, las defunciones se registraron en cuatro hombres de Temixco, Jojutla, Cuernavaca y Azocheapan, que presentaban comorbilidades tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. El titular, Marco Antonio Cantu Cuevas, detalló que de los 1.369 casos confirmados, 40% ya están recuperados, 10% están en aislamiento domiciliario, otro 30% en hospitalización, mientras que 20% ha perdido la vida. ¡Gracias!